El Capi Pérez se burla de Flor Rubio tras no ser invitada al bautizo del hijo de Cintia Rodríguez y Carlos Rivera. El reconocido comediante no se guardó nada frente a todo el elenco de Venga la Alegría, el famoso comediante El Capi, Pérez sorprendió a todos los seguidores de Venga la Alegría. Después de jugarle una pesada broma a Flor Rubio y Ricardo Casares a quienes les recordó que no fueron invitados al bautizo que organizaron Cintia Rodríguez y Carlos Rivera. A lo largo de esta semana el reconocido matrimonio se ha robado todos los reflectores por el festejo que le organizaron a su hijo. Lo curioso es que decidieron no invitar a Flor Rubio y a Ricardo Casares, quienes fueron compañeros de Cintia Rodríguez en Venga la Alegría. El Capi Pérez le hace una broma a Flor Rubio y Ricardo Casares. Hace unos momentos en su cuenta en Instagram, Cristal Silva subió una historia que muestra la buena convivencia que tiene con todos los conductores de Venga la Alegría, pero lo que más llamó la atención fue el comentario que hizo el Capi Pérez sobre la polémica de Cintia Rodríguez y Flor Rubio. En la grabación vemos a Cristal Silva expresar su emoción pues parte del elenco de Venga la Alegría, estaría en la ciudad de León en el estado de Guanajuato. Flor Rubio, Luz, Elena González y Jimena Longoria se dijeron felices por ir a aquel estado. La controversia surgió cuando la modelo captó a El Capi Pérez y les dijo a todos sus compañeros que estaban invitados al palenque de Carlos Rivera, esposo de Cintia Rodríguez. Los únicos que no tenían invitación eran Flor Rubio y Ricardo Casares. Están invitados todos al palenque de Carlos Rivera, menos Flor y Ricardo, dice El Capi Pérez. ¿Qué pasó entre Cintia Rodríguez y Flor Rubio? A pesar de que fueron compañeras por mucho tiempo en Venga la Alegría, Cintia Rodríguez y Flor Rubio no llevarían la mejor de las relaciones o al menos así lo han ventilado las recientes imágenes que circulan en redes sociales. Todo comenzó cuando Cintia Rodríguez celebró su baby shower y no invitó a Flor Rubio. Los rumores tomaron más fuerza ahora que bautizó a su hijo y tampoco incluyó en la lista de invitados a la experta en temas de la farándula. Por su parte Flor Rubio dijo que no existe ningún tipo de rivalidad, pero es claro que no pertenece a su círculo cercano.